Hola amigos de Universo, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por un unboxing y revisión de la línea The Gold Label de McFarland Toys a Superman en su segunda versión de Action Comics. Este ahora exclusivo de la tienda de Walmart. La verdad, luce muy bonito, así que vamos a sacarlo de ahí para revisarlo más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y vemos la capa de tela, que es lo principal que cambia en esta versión, así como los colores, que son los colores más bonitos realmente. En la parte de atrás de la capa vemos el logotipo clásico de Superman y esta capita de tela roja realmente es muy bonita. El azul que le pusieron al resto del traje también me ha gustado mucho porque es un azul marino y en el pecho vemos el logotipo de Superman en un color metalizado que realmente hace que resalte de una manera muy espectacular. Asimismo, en el cabello vemos todos los destellos en color azul que trae en la parte de arriba, hace que la pieza se vea un estilo más comiquero. También aquí podemos observar el alambrado que tiene y las costuras en la capa, que son muy bonitas, solamente en los lados, en la parte baja no tiene este alambrado. Las botas y el calzón en un color rojo también muy bonito y el amarillo resalta de una manera muy espectacular en el cinturón que pusieron a esta figura. Si bien es un reciclado del Action Comics anterior que había sacado el señor Tom McParlane, el color que le puso a esta pieza hace que valga mucho la pena y por eso mismo lo llaman hasta ahora el mejor Superman que ha sacado Tom McParlane. Para mí sí le fallaron algunos puntitos como la cuestión de que este solamente trae un punto de articulación en el área del codo y eso le quita mucha movilidad a la pieza. Como accesorios tenemos mano izquierda y mano derecha en forma de palma, una base transparente y una tarjetita coleccionable, la cual en la parte de atrás trae una breve descripción del personaje. Esta basecita se ensambla de esta manera y ya puedes poner volando al señor Superman. Las articulaciones es lo que yo les comentaba, un punto de articulación solamente en el área del codo, doble de articulación en el área de la rodilla y el resto de las articulaciones están bien, así como la capa posable hace que se vea muy bonita. ¿A ti qué te ha parecido esta pieza? Déjamelo por acá en los comentarios. Realmente es la mejor figura de Superman que el señor Tom McParlane ha sacado hasta el momento. A mí en lo personal me gusta más el molde de la versión de Hush, sobre todo donde está como poseído ahí por la hiedra venenosa. Me gusta mucho, pero mucho esa versión. ¿Cuál es tu favorita? Déjamela por acá en los comentarios. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!